Jimena y Juan Pablo son dos vallecaucanos que desde el 2008 le dieron alas a un emprendimiento que hoy surte la mayoría de las despensas del Valle del Cauca. Cultivan lechugas hidropónicas, albahaca genovesa y 37 variedades de aromáticas. Lechuga hidropónica es una lechuga que se cultiva en agua, no tiene pesticidas, no tiene bichos, no ha tocado la tierra y esta lechuga, usted señora, es con un agua que es el agua potable que yo tomo usted mete esta lechuga con la raíz y la mete en la nevera y esa lechuga le puede durar 10 a 15 días. Y estas hojitas las puede partir así con la mano o con cuchillo y no tiene ningún problema porque esta lechuga hidropónica de DAPA no se oxida, bien crocante, no es amarga, ninguna de las variedades que nosotros manejamos es amarga, todas son lechugas muy suaves al paladar. Emprendimientos como DIDAPA están en el Valle del Cauca y son muestra de trabajo, innovación y servicio. ¡Gracias! ¡Gracias!